buenas tardes cómo está la gente hermosa del canal de tarot yo soy 444 bienvenidos vamos a hacer la lectura semanal de energías de aries ya sabes que son lecturas atemporales que cuando te llegó este vídeo es porque tenés un mensaje para vos aries si vamos a ver qué energía se estás manejando a qué sale enfocada enfocada la lectura si te agradezco por la suscripción por los comentarios me encanta leerlos interactuar con ustedes ya de antemano te digo muchísimas gracias y si no estás suscrito te pido que te suscribas que tienes la campanita para que te lleguen las notificaciones vamos a comenzar tu lectura aries a ver qué energías estamos manejando hoy vamos a arrancar con las energías del oráculo el mazo de tarot de hoyos en sí vamos vamos a ver qué energía se está manejando aries cómo vamos a abrir la lectura concentrante y conectarte conmigo aries vamos a abrir la lectura concentrante y conectar con tu interior toma conciencia para evaluar hacia dónde seguir aries si eso es lo que te está diciendo esta energía que conectes con tu interior para observar hacia dónde seguir vamos con el tarot a ver hoy vamos a usar el deck de arcanon a ver qué energías tenemos para la gente hermosa de aries a los cuales comprendo más que nadie porque yo soy de aries así de que imagínense que los comprendo muchísimo si vamos a ver hoy vamos bueno arrancamos con la energía del sol aries hermoso hermosa energía y si ya te lo ya te lo dijo la energía de hoyo estás en un momento de conexión con tu interior para ver hacia dónde seguir aries estás en un momento de suspenso ahí suspendido tratando de observar y evaluar hacia dónde seguir con tu vida viene una nueva propuesta viene una nueva propuesta un nuevo inicio en lo laboral que vos te vas a tomar tu tiempo para evaluar a ver si te conviene si no si vas a aceptar si no si es buena la propuesta si te conviene si y obviamente vas a tomar la mejor decisión como siempre aries estás con energías de concreción de empoderarte de nuevos inicios de concretar sueños de lograr ese esa estabilidad económica viajes viajes mudanzas cambio de destino aparece un arma gemela hay una persona ahí que te está mirando de las distancias aries si no se atreve a avanzar si no se atreve a avanzar es como que tu personalidad lo asusta o la asusta esta persona así y no sabe cómo actuar necesita encontrar un equilibrio para avanzar bueno aries viene bien esa comunicación de esta persona que te está mirando esa comunicación te va a producir y van a poder tener ese encuentro que los dos están manifestando aries muy bien hermosas energías de avance tenés que limpiar un poquito los miedos y las inseguridades aries si y empezar a a soltar situaciones que ya no van con vos y no te sirven si correrte de algún lugar para poder concretar lo que vos querés y necesitas en este momento tratar de no discutir de no ponerte a la defensiva de serenar de relajar toda la prosperidad que venís manifestando económica se concreta si se concreta y la llegada de esa persona que te describí antes es un alma gemela aries por eso le cuesta tanto avanzar le cuesta tanto avanzar si para venir con esa copa de amor con ese ofrecimiento pero está ahí en las energías de triunfo y concreción aries mirá 10 de copa me encantó me encantó el triunfo total la concreción de todos los sueños 6 de bastos el avance se mueven las energías aries vamos por eso decretar y manifestarlo vamos a ver qué ángel te va a acompañar y qué palabras claves hay para vos aries si a ver se lucha fortaleza fuerza física y energía positiva y no es para menos aries si totalmente todas las cualidades que tenemos nosotros fortaleza fuerza física y energía positiva la mejor la mejor energía siempre vamos a ver con qué personas vas a conectar si a ver hombre de leo mujer de tauro mujer de escorpio mujer de cáncer hombre de escorpio y mujer de leo me encantó vamos a ver qué te dicen tus maestros tus seres de luz si tus guías espirituales aries conozca su verdad te dice asuma cada lucha como una enseñanza aries los que se parecen se juntan y si esa esa energía que salió ahí del alma gemela y demás es muy afín a este mensaje de tus guías te están confirmando que ahí en el destino está esa persona la muerte es una ilusión aries por supuesto que sí y siga la regla de oro no haga lo que no le gusta que le hagan aries vamos a ver qué ángel y cristal te va a acompañar a partir de que te llegó esta lectura aries qué energías y qué consejitos tiene para darte su gilita ser el dueño de su propio poder divino te dicen aries sustituye tu codependencia y tu necesidad de complacer a los demás por asertividad y empoderamiento personal totalmente de acuerdo con los ángeles nada de codependencia somos autosuficientes y no necesitamos de un otro para ser felices tal cual vamos a ver qué dice el universo positivismo te dice a ver disuelvo los pensamientos de negatividad y me lleno de positivismo manifiesto realidades sorprendentes en mi vida con el cambio de mis pensamientos que así sea así es y así será decretalo al empezar a pensar en positivo vamos a ver qué te dicen los ángeles qué otro mensajito tenés por acá arias para vos si te puede ayudar y resonar encantadiza encantadísima encantadísima soy de dártelo elimina tus limitaciones elimina tus limitaciones tú puedes lograrlo he llegado para ayudarte adelante tienes mi asistencia para seguir avanzando te dicen los ángeles genial arias y vamos con la última energía a ver qué otro consejito y numerito para buscar en lo espiritual en google y ya cerramos tu lectura el 28 la victoria arias arrancate con la carta del sol y ahora la victoria se concreta en todos los sueños te coronas y busca el número 28 en lo espiritual en google espiritual numerológico angelical el que más te resuene por ahí es por ahí está el mensaje que necesitas escuchar bueno llegamos al fin de tu lectura arias espero que te haya resonado que puedas manejar todas estas energías que salieron en esta lectura a tu favor te mando toda la luz y la energía positiva para que se concreten todos tus sueños te quiero gracias por suscribirte y por activar la campanita y comentarme este video si te resonó un beso gigante arias nos vemos en la próxima